La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco activó alerta atmosférica en los municipios de Zapopan, Tala, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara debido a la contaminación provocada por incendio forestal en el Bosque de la Primavera. La ciudad amaneció llena de humo este sábado y en algunas colonias con bastante olor a madera quemada. La CEMADET invita a los ciudadanos a no hacer actividades al aire libre, a cerrar puertas y ventanas, así como cuidar a niños, personas con enfermedades respiratorias y adultos mayores.